Bueno, ¿Cuánto ha pasado señores? La última vez que subí un video fue el otro día, por el día de que lo grabé fue hace como 7 meses He hecho ese último video, es de hace 7 meses Ahora, no han pasado un buen tiempo ocasionario de lanzamiento a este hobby Dije, lo quiero terminar, lo quiero terminar, lo quiero terminar, lo quiero terminar, y no lo terminó Y acá estamos, la idea de terminar nomás Y... Ahora quizá puedo echar porque... En este tiempo terminó... Salir un DLC, o... Bueno, en el console salió lo que se llama Sony Manuva Plus Que es un... bueno, el 90% se va a tener una jugada nueva, ¿no? Ehm... No sé de qué iba eso Ah, eso va de eso, no sé Ok Y... El DLC que está... Bueno, en consola salió como un juego Empecé... salió un DLC que se llama Sony Manuva Plus nada más Con lo cual la gente lo recomienda una vez Y bien gracias a la gente juntas, ¿eh? ¡Ah! Y... Yo sabía que había un bicho, ¿eh? Y... Se pone que está a 5 dólares, pero acá estamos en un mundo del que... Por suerte... ¡Ah! El mercado argentino tiene un precio diferente, ¿verdad? A pesar de lo caro que deben hacer todos los precios De los... 5 dólares son 70 pesos, que es un equivalente a 2,50... 2 dólares con 50, nada No sé por qué... No sé por qué... Pero bueno... Uy, me sorprendió a eso, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡No! Acá no hay nada marcador... ¡Sí, creo! ¡Ah! ¡Oh! Interesante Ok Sí recuerdo del Family como era esto, aunque era para el otro lado y y y esta bomba bomba esto es Wow, esa era de la época del... Vamos a volver atrás por la mera curiosidad de si acá hay algo, sí. Siempre tiene que haber algo ahí. No sé conocer eso, pero calculo que es así. Estos me los sacaron muy bien. Ok, eso falló. No, no me voy a meter más en esos. Eso los practicó un buen rato y nunca los tome. Prometas no perder más el tiempo en uno de esos. No sé cómo se accederá ahí. Bueno, no quería acceder ahí, pero bueno, ya que estamos... Casi el filo en el momento incorrecto. Bueno, vamos a disfrutar uno de estos. Estos sí me encantaban mucho, el Sonic 3. Oh, quería rodear el coso grande y... bueno, me encantaban, lo cual no quiere decir que los tenga... Nada, dos de nada, ¿no? Ah, sí, de verdad. No me toca nada, sí. A ver si hay algo, ¿no? Siempre hay algo. ¿Me agarró un pedazo de nivel o me parece a mí por hacer eso? ¿Me parece a mí o me agarró un pedacito de nivel por hacer esto? Ok. La única mala en esto es que acá... No tener la... La cosa de fuego, el primer fuego que me toque, se he hecho a gols. Ah, ¿no? ¡Eso, cabrón! ¡Bueno, esa! ¡Bueno! ¡Bueno, muchachos! ¡Qué enemigo me parece! Se ve un poquito cuando quiero Maxi. Puedo dejar que flote ahora que... Igual creo que con el campo, o sea, acá sí me empecé que había enemigo, pero antes... Y eso me puede venir bien. Creo que acá viene. Vamos a meter otros enemigos en los que tengo que irnos. ¿Por qué me empecé siempre que viene el boss y nunca viene? Ahora me parece que sí. ¡No, mira! ¡Bien, Maxi! ¡No, mira! ¡Olé! Buenísimo Bueno, genial Maxi Es conseguir lo que necesitaba Y arruinarlo en un segundo Buena labor la mía Ahora sí ¿Qué me tocó? ¿Una piedra? No sé ni dónde Ah, eso es lo que me estaba pegando Ok Y creo que eso te iba a decir Creo que en esos momentos no lo puedo tocar No, no Sin monedas Genial Buenísimo Porque creo que si me tocaba No, no creo Si me tocaba de vuelta estaba cagado Y voy a dejar caer el cartel ¿O no? Eso fue raro Porque el coso no debería haber quedado ahí Pero bueno Pude Pensé que no iba a poder, ¿eh? Digo, ¿por qué haces eso? La voy a arruinar y me voy a caer Y todo el nivel de vuelta Nomás Bueno ¿Listo? Segundo acto Ya estamos Bueno No, no, no Ah, no, no Ah, le toca el botón, querido No No Tampoco Supuestamente Esos no te hacen nada No Vamos No, con eso la puedo hacer mucho ¿Listo? Dale Eso Ah, querido Casi me se agarraron Esos malditos bloques De Cos De De ¿Cómo se llama? De Robotnik El famoso Robotnik No Está bien Ay, Dios Que sopenco eres, Maxi Un momento Se nos buggea Sonic, ¿eh? Bueno Dos horas Después Ahí está Empezarme, me voy a tener que subir ahí No sé si me tienen que subir ahí Pero era una manera de salir Uh, ¿cómo se hace? Bueno, ya no ¿Eh? Voy guau ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Algo me tocó Y así como me tocó Y así como me tocó Me terminó matando ¿Qué onda? No entendí nada de eso What the hell Quedé diciendo yo No, en serio No hice nada ¿Qué es lo que me Lo que me mató? Uno me Uno sí Uno me Uno me sacó Las monedas ¿Quién es el que me terminó Sacando la vida? ¿Qué es el tema? ¿Qué es lo que me mató? No pegó una Creo que estoy muriendo Una de las monedas más ridículas En el juego A ver A ver si ahora lo podemos hacer bien Sí Eso representa hacerlo bien También Tengo que agarrar el bicho Ese A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Yo creí que no me iba a meter Esos niveles Buenísimo Ok No agarres monedas Acá el chiste es que siempre tengo que encontrar el atajo Para llegar al coso más rápido Hace dos horas que estoy Acá ya encontré cómo funcionaba Pero me tocaron los pinches de ese Y me sacaron todas las monedas que tenía Ahí ya encontré cómo aceleraba el proceso El problema es que Bueno Agarró el pincho ese Los que tienen el desvío ahí son los más fáciles de detectar Hay algunos que nunca los detecto Donde están A punto a girar No, esta vez no quiero Acá de meterme al nivel No, quiero ver si había algo más ahí Eso debe ser algo Uy No, mejor Mejor no lo averigo Eso debe ser algo Que es algo Solamente con Con knuckles Está bien Acá puedo caminar por la... Nooo Bueno Completito Ahora sí es completito A ver si esta vez puedo evitar que me aplasten Ok The fuck Toma 27.773 Porque para no perder la costumbre Viste Acá solo muchas veces la que funcione Nomás Así se dan las cosas Intentando hasta que salga Pronto que me lleva acá arriba Porque es la primera vez que logro llegar Me están viendo en este intento Es la primera vez que llega Nomás No sé a qué va esto Ah, eso es No Casi No puedo llegar No sé qué habrá que hacer para llegar Le estoy dando al máximo que le puedo dar Nomás Ahí le di al máximo ¿En serio? Eso Bueno No sé Si es inmogable otra cosa Bueno No 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 Estas piedritas que explotan La verdad que Deben ser lo peor de todo el nivel Es lo que más he visto en todo el nivel Están de vuelta Para no perder la costumbre Ok A pesar de que esperé a que se fuera Me tocó igual Claro Por supuesto Pregunto cómo se llega a eso Mejor dejar No estoy tan interesado No estoy tan interesado En eso estoy muy interesado No sé que de alguna manera Si insisto Puedo llegar ahí Pero mejor No 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 me gusta que me prohíban Entrar a los lugares ¿Viste? 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 Bueno No A ver si ahora lo puedo hacer Aunque sea No se lo veo con la presión Y esto es Un poco estresante Oh Que bueno Pensé que ni se iban a convertir En monedas Nada Ya me estoy intentando confundir Y eso quiere decir Que esto va a terminar mal Ok No Ok Ok Ah, esto ya vi como funcionaba Cagó el enemigo No cagó el enemigo que lo va a cagar ahora Qué bueno que venía con Hizo bolsa el enemigo No, ya no avanza más Decía, dejamos avanzar más Por supuesto que otro de esos Es que estoy imaginando algo relacionado con Con el Con esta cosita de las flechitas que hacen que cambie todo de dirección, viste Oh, oh Doble, oh, oh Dios mío Cómo digo que me aplasten Un erizo, pero que lo que menos le tiene que gustar es que lo aplasten probablemente Es que Eso de maldito, mirá cómo te mandan la La, el pinche con la Aparte no sabía que había lava acá Yo me mandé de la misma manera que me mando siempre porque Soy eso, justamente Tal vez eso sería la definición de un bolsa Y puedo calificar de eso por estas cosas Pero eso es lo que tengo que aprender a hacer Bueno, faltaba más Ah, lo voy a hacer de la manera correcta Maxi Ah, lo voy a hacer de la manera correcta Maxi Siento ese enemigo viniendo ¿Por qué me da la impresión que acá No sé, ni lo que toca hacer Ok, señor Hola Eso estás esperando Ok Así que usted sabe esquivar ¿Entonces cómo le damos al lucho? Si pegándole así no funciona No sé Estoy en un momento de confusión, viste De plenitud de confusión Ahí le pude dar una vez Por fin Tampoco sé cómo darle ahí Nunca ahí voy a adivinar Que cuando viene a ese ritmo Le tengo que saltar por arriba No, bobo Con las huellitas Que deja de fuego también Ahí le di por segunda vez Tercera vez que le doy Cuarta vez que le doy Ahí no le pude dar Y me volví a tocar con el fueguito ese Ahí nunca sé cómo me termina dando Quinta vez que le doy Igual estos bosses tienen una cantidad de Sexta vez que le doy Séptima vez que le doy Quisiera preguntarme si esto está sirviendo Por fin Por fin Ahí está Vamos Ok Bien Terminado Toma un rato nada más No costó mucho Mentira Todo lo sé Tome Lo sé få Vivir Tome En Tome Una Tome Tome Gracias.